Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A pesar de todo, el virus ha transformado el mundo. Bueno, no he dicho nada nuevo porque esto precisamente lo sabe todo el mundo. Pero podríamos detenernos a observar algunas de las cosas que nos ha quitado. Por ejemplo, la libertad. Ahora, cuando la hemos perdido, entendemos bien todo el valor que tiene la libertad de movernos sin impedimentos para un lado o para el otro y de decirle a la distancia, yo te puedo vencer. Nos quitó el afuera, esa hermosa posibilidad de andar por las calles de nuestra ciudad, ocupados o no, pero disfrutando de los otros, asombrándonos con los detalles que la gente deja al pasar. La posibilidad de disfrutar de nuestras plazas y paseos públicos que nos acercan un cachito de aire más rico en oxígeno que otros lugares. Nos quitó la posibilidad de pasear nuestras mascotas y llevar al perro a que pasee, pero fundamentalmente a que haga sus necesidades y este perro que no se decide le voy a tener que dar un laxante. Nos quitó la voluntad de salir por las noches a disfrutar las noches de distinta manera, con un espectáculo, con un trago, con una charla amena. Nos quitó la posibilidad de reunirnos con nuestros amigos en esos asados jocundos donde el vino hace su tarea y a cierta hora de la madrugada los presentes pierden la estabilidad, apenas tratan de caminar, por eso prefieren seguir chupando sentados. Nos quitó las ganas de abrazarnos, que era un saludo muy incorporado por los argentinos. Ahora un toque de codo insulso que no dice nada de los sentimientos que ponemos en juego. Y ahora, con este asunto de los barbijos, nos quitó la cara. Tenemos todo cara de barbijo. Ahora sí se está cumpliendo aquella sentencia que dice que todos los hombres somos iguales. No sirve el DNI porque los rasgos esenciales de una cara no se ven y en esto va una situación por lo menos desagradable. Nos ha quitado la sonrisa. Y eso es una cosa que en estos momentos es más necesaria que la lavandina. Chao, se las sigo en la próxima.